Y ahora traemos unos invitadasos que nos traen mucha alegría, mucha diversión y sobre todo mucha música. Ellos son César, Yasmín, Adrián, Silvia, Cislali y Vinci. Son en la posta y nos cantan Rómpeme, Mátame. ¡Música haga esto! Son en la posta y nos cantan Rómpeme. Son en la posta y nos cantan Rómpeme, Mátame. Son en la posta y nos cantan Rómpeme, Mátame. Son en la posta y nos cantan Rómpeme, Mátame. Son en la posta y nos cantan Rómpeme. Son en la posta y nos cantan Rómpeme. Son en la posta y nos cantan Rómpeme, Mátame. Son en la posta y nos cantan Rómpeme, Mátame. Son en la posta y nos cantan Rómpeme. Son en la posta y nos cantan Rómpeme. Son en la posta y nos cantan Rómpeme. Son en la posta y nos cantan Rómpeme.